La Universidad del Magdalena se prepara para lograr la acreditación internacional Engaged University del Consejo de Acreditación de Universidades Emprendedoras y Comprometidas por sus siglas en inglés ACEU, donde demostrará su compromiso social con el entorno. Este proceso lo surtimos en octubre del año anterior y ACEU ponderó muy bien nuestro formato de elegibilidad en materia de las alianzas nacionales e internacionales que la universidad tiene con diferentes actores, todo el aporte y el compromiso que tiene con las comunidades y muy importante, este documento fue escrito en el marco de la pandemia por la COVID-19 ACEU ponderó muy bien todo el aporte que la universidad hizo y la estrategia de contención a la comunidad a través de las pruebas PCR que aplicó el fondo de solidaridad todo el tema de flexibilidad que tuvimos con nuestros estudiantes para evitar que desertaran. Con la aspiración en ser la segunda universidad colombiana y la tercera latinoamericana en obtener esta acreditación, Unimagdalena realiza jornadas de sensibilización con directivos, docentes, estudiantes, graduados y demás grupos de interés, donde se informa cómo será el proceso de evaluación para la verificación de requisitos. Esto se une con una estrategia también de fomentar mucho el uso del inglés, aprovecho para conectar esto, porque será interesante, ha habido en los últimos años muchos procesos de acreditación, pero este es el primero que va a ser totalmente en inglés, así que profesores, estudiantes, administrativos, tienen que pulir esas habilidades, cierto, proilingüísticas, como el nuevo centro de proilingüismo, y va a ser un proceso muy interesante porque ya va a presentar lo que la universidad ha hecho y lo que quiere seguir haciendo ante unos estándares internacionales. Sé que la Universidad de Magdalena va a seguir trabajando para apoyar a toda su comunidad, no solo estudiantil, sino digital y departamental. La Alma Mater sigue trabajando sólidamente en respaldar con este sello internacional su aporte al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, desde la transferencia de conocimiento, como un compromiso consignado en el Plan de Desarrollo Universitario. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.